Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, esto es Creed en sus Profetas. Comenzamos así, ya saludando con cariño a quienes siguen la sintonía del Nuevo Tiempo y de manera especial este programa, en el cual dedicamos algunos minutos para presentar la belleza, la profundidad de la Palabra de Dios y acompañada también de los consejos inspirados del Espíritu de profecía. Bienvenidos todos. Deseamos pasar momentos muy especiales en la compañía del Señor. Junto a nosotros, quien nos trae las citas inspiradas, el Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor. Y esperamos que esos momentos sean especiales porque estarán basados en la Palabra de Dios. En los comentarios de Elena de Juay en relación al capítulo 16 de Ezequiel y en un espíritu de oración, en una actitud de oración, esperamos que este mensaje del corazón de Dios pueda llegar al corazón de cada uno y de todos nosotros. Así que si te parece bien, vamos a Ezequiel capítulo 16. Otra vez el profeta está mostrando la infidelidad del pueblo de Dios, la infidelidad de la ciudad elegida que era Jerusalén. Pero lo hace de una manera más que peyorativa o negativa, más bien positiva. Y le dice, tú eras una ciudad hermosa, tú eras como una novia preparada. Le dice acá, tú, te hice crecer como la hierba del campo, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, como si fuera una mujer. Más adelante en el versículo 14 dice, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, que era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Está hablando de la hermosura del pueblo de Dios, pero hoy el Señor tiene un pueblo que no depende de la relación étnica. Es un pueblo que se congrega no en base a ningún tipo de parentesco, ninguna afiliación, ya sea política o nacional. Ni a una determinada geografía. Exactamente. ¿Será que Dios dice algo así, similar, esa expresión de belleza de su pueblo en la actualidad? En el libro Cada Día con Dios, página 21, en tres líneas hay este resumen. Cristo anhela decir hoy de su pueblo lo que dijo del Israel de antaño, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. O sea que realmente él considera a su pueblo también una porción muy especial, muy escogida, tiene una apreciación muy alta por su pueblo. Él compró a su pueblo, a sus hijos, a los salvos, por intermedio de su sangre. Es un proyecto costoso para el Señor. ¿Y por qué es costoso? Porque considera valioso el pueblo a rescatar. Solamente que aquí quiero detenerme en algo que me llama la atención. Cristo anhela decir hoy de su pueblo, o sea, él está esperando que haya... O sea, como que todavía no lo está diciendo. Todavía no lo está diciendo. ¿Por qué? Eso justamente, podríamos dialogar, ¿no? Como que está esperando que no... Porque hay una indicación de Pablo, dice que tenemos que ir, ¿no es cierto?, de nivel en nivel acercándonos más a la perfección de Cristo. ¿Será que nuestra identificación no es total? ¿Será que nuestro compromiso está incompleto? ¿Será que nuestra fidelidad no es totalmente fiel? ¿Será que nuestra relación no es una relación íntima, sincera, real? O sea, preguntas para reflexionar, ¿no? Lo que sí está claro es que él anhela decir eso de su pueblo. Claro. Y Isaías dice que la satisfacción mayor de Jesús será cuando él pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y entonces quede satisfecho. Yo digo, ojalá nosotros podamos cubrir este santo, noble, ¿no? Lo hable, sueño de Jesús y podamos ser motivo de su satisfacción, porque su satisfacción es mi bienestar y mi salvación eterna. Qué bueno. Nosotros siempre esperamos, pensamos en las expectativas que tenemos de Dios, de la recompensa, del amor de Dios y no nos preguntamos, por lo menos no solemos preguntarnos, si Dios tiene expectativas con nosotros, ¿no? Seguro que sí. Tiene, la que acabo de mencionar, Isaías 52 dice, 53, que un día Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, el sacrificio, lo que él hizo va a quedar satisfecho cuando vea a las personas destinatarias de ese sacrificio que lo valoraron, que lo recibieron y que alcanzaron la salvación. Ezequiel continúa allí su predicción, su presentación profética, hablando de Jerusalén y le dice, ten cuidado, más adelante en el versículo 49, y aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Es decir, dice que hubo abundancia de ociosidad. ¿Es malo tener abundancia de cosas? ¿Qué del trabajo en qué consiste? ¿Será que algunos tienden a pensar que hay niveles en los trabajos, ¿no? Hay trabajos más honrosos y trabajos menos honrosos y algunos piensan que hay trabajos degradantes. Insalubres. Sí. ¿Qué nos dice Elena White sobre eso? Bueno, por supuesto que hay lugar para el descanso, para el relax. Claro. Pero el mismo mandamiento que nos dice que tenemos que dedicar un día, el sábado, para el culto, para la adoración, para Dios, para la iglesia, para la familia, el mismo mandamiento que dice eso, dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Claro. Quiere decir que tenemos una responsabilidad frente al trabajo. En el libro Cada día con Dios, página 131 leemos, la mayor maldición que sigue la riqueza es la idea tan corriente de que el trabajo es degradante. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y nos fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí se nos presentan, mediante las palabras de las santas escrituras, los terribles resultados de la ociosidad. Esta fue la causa de la ruina de ciudades de la llanura. La ociosidad debilita la mente, degrada el alma, pervierte el entendimiento al convertir en maldición lo que se dio como bendición. O sea, el trabajo fue un recurso que Dios dio, no solo como un medio para ganarse la vida, ¿no? Sino para desarrollarse en sus talentos, en sus habilidades, para crecer, para hacer crecer la comunidad. Pero dice que cuando la ociosidad, o sea, la falta de un trabajo honesto, íntegro, el no hacer nada, dice, debilita la mente, degrada el alma, la vida toda y pervierte el entendimiento al convertir en maldad lo que se dio como bendición. El apóstol dice, el que no trabaja que no come. Jesús, a través del mandamiento, dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Los proverbios dicen, mira a la hormiga, oh, perezoso. La Biblia siempre tiene mensajes que nos llevan a vivir la bendición del trabajo. Por supuesto, tienen que ser trabajos honestos, trabajos ínteros, ¿no? Trabajos dignos, infelizmente, en un extremo o en el otro, muchas veces las personas no tienen acceso a un trabajo digno. Y después pasa lo que Pablo le dijo a Timoteo. El obrero que trabaja reclama su justo jornal y ni siquiera eso le es concedido, porque ahí viene el abuso que algunos hacen aprovechándose del trabajo que tiene que ser hecho y que no es remunerado conforme a las leyes humanas y mucho menos conforme a las leyes divinas. Gracias, Pastor, por esa muy profunda explicación y muy productiva también, porque podemos entender la bendición del trabajo. Vamos a ir a un corte con mensajes importantes y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Me acompañas en otra lectura inspiradora. Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño. Y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com Estamos de retorno ya en su programa CREED en sus Profetas. Ustedes saben que cada día dedicamos los instantes finales para ofrecerles una nueva invitación. Solo recordar, según la parábola, que todos recibimos dones y talentos de parte de Dios y que somos responsables de utilizarlos. ¿Cuáles son las habilidades que usted ha recibido de parte de Dios? ¿Y de qué manera usted ha desarrollado y multiplicado esas habilidades? ¿Y para quién las estamos usando? Que en el Señor podamos encontrar adecuadas respuestas. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por los dones, por las habilidades, por la salud, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de realizar trabajos dignos. Si alguien está atravesando un momento sin tener acceso a un trabajo digno, te ruego que le ayudes para que él pueda tener acceso a ese trabajo digno. Si alguien tiene en sus manos administrar el trabajo para otros, que pueda hacerlo con justicia, con corrección, que pueda hacerlo con dignidad. Y que nos ayudes a todos, por sobre todas las cosas, a prepararnos para ser parte de tu reino. Lo pedimos, lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos despedimos, queridos amigos, pero sabemos que tenemos un encuentro marcado. Dios mediante el día de mañana, a través del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Esto ha sido Cree en sus profetas. Cree en sus profetas.